Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Unión del Pueblo Leonesa ha puesto precio a su voto afirmativo y decisivo al presupuesto municipal de 2021 para la aprobación definitiva en pleno este mes de noviembre. El portavoz municipal Eduardo López Endino ha expuesto las alegaciones a las cuentas del equipo de gobierno de José Antonio Díez y que tendrán como principal reivindicación un proyecto de UPL como es la construcción del pabellón de deportes de Puente Castro. En el anterior presupuesto se había contemplado una partida presupuestaria para la confección del proyecto, proyecto que ya está finalizado y que asciende a unos dos millones y pico de euros. El resto de partidas incluyen una nueva remesa de placas para renovar el callejero de la ciudad con nomenclatura en leones, fomentar la natalidad a través de un cheque bebé, ayudas al pago de tasas universitarias, una actuación para recuperar las cercas medievales o un nuevo parking para autocarravanas. También ha planteado Sendín otras medidas que sirven para embellecer la ciudad como una estatua ecuestre de un rey leonés, la iluminación artística de la Catedral de León y diferentes obras en pabellones, parques infantiles o la creación del Museo de la Cultura Leonisa. El montante total ascenderá a algo más de dos millones de euros. Todas estas medidas entendemos que son propuestas realistas en cuanto a que son partidas presupuestarias perfectamente realizables y sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad tiene que seguir funcionando y que esperemos que para el año 2021, lo más rápido posible, lleguemos a la nueva normalidad, lleguemos otra vez a tener una ciudad de acogida. El objetivo del equipo de gobierno es llevar la próxima semana al presupuesto a pleno y que las partidas se puedan empezar a ejecutar desde el mes de enero.